Este es un divertidísimo reto al que llamo Rueda Rueda, intenta hacer rodar tu vehículo todas las veces que puedas en el tiempo asignado, supera el total y habrás ganado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Magicépet IG! ¡Ya te voy a entender estas piedras de instincto! ¡Dijo! ¡Dijo ese que era crack! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Adiós, dice 5, dice 5, 6, 5, 6 que debe explicar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!